Bueno, aprovechamos la parada un ratito para comer unos chocolatitos. ¡Oh, qué rico! Seguramente que alguien me va a invitar. ¿Cómo se llama eso? Este es el mazatán de Lubeck. Ah, de Lubeck. Sí, mire, Eka. Ah, mire, Eka. ¿Esa bastante para los dos? Sí, mi amor. Ah, uno más. Ah, sí, quiere. Antes yo no podía pronunciar, ¿te acuerdas? Mire, Eka. No, es... ¿Dónde está?